Niños y niñas del nivel inicial, hoy les presentamos estampas que representan a los pasajes de la historia de Tamma como muestra la mola de la tierra que nos vio nacer. Cuando cae la tarde en un cálido rojizo cuando al apagarse el sol de ardiente día serenita mermos. Ni el frío, la lluvia y la humedad de la mañana opacó el homenaje que la niña estagneña le preparó a Tamma por su 83 aniversario de reincorporación al Perú. Alumnos del nivel inicial de la región vistieron trajes del siglo pasado a través de estampas vivas para mostrar la historia de Tamma. Los pequeños interpretaron personajes tanneños antes, durante y después de los 50 años que la ciudad estuvo en poder de Chile. Señora directora de educación pido permiso para dar inicio a la primera parte de la ceremonia. Antes de iniciarse el tradicional homenaje los pequeños de 4 y 5 años participaron del izamiento de la bandera en el paseo cívico. Acompañados de las autoridades también encendieron la lámpara votiva para después entonar el himno nacional e iniciar el desfile. El paso de los niños fue encabezado por pequeños de diferentes instituciones educativas que llevaban las 50 banderas que representan los 50 años que Tamma permaneció bajo la ocupación chilena. Pequeños de la institución educativa Orfeón escenificaron a los tamneños antes del cautiverio. Hubo también espacio para plasmar a las colonias extranjeras que llegaron a Tamma y contribuyeron en el desarrollo de la ciudad. Nos ha demostrado en Flanda a las niñas, a Tamma, a conluidos. ¡Daleciendo permiso para retirarnos!